Música Vamos selección carajo Dale, dale Concha de tu madre, boludo Ay, boludo, me emocioné tanto, chango ¡Piare! No, la concha de tu madre, boludo No le pegaban más, loco Se pasa y pegara largo Lo fui a jugar con papá ¡Dale, Lautaro! ¡No! ¡Ay, Lautaro! Lautaro quería hacer la de Palacio ¡Ay, Dios mío! Todas Dale, Lautaro, por favor Queremos ver otro gol más Recuerden el video pasado, gente ¡Un gol más, por favor, Lautaro! ¡Un gol más! ¡No! ¡Ay, Pesera! ¡La puta madre! ¡Uy, la regaló! ¡Palo! ¡No! ¡No, Messi, palo! ¡No, qué hijo de puta! ¡El arco está en contra de nosotros! ¡La puta madre, boludo! ¡Qué palo de Messi, boludo! ¡Eh, la corcha de tu madre! ¡Banda, Dibu! ¡La que tapaste, Dibu! ¡La que tapaste, Dibu! ¡La que tapaste, Dibu! ¡La que tapaste, Dibu! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, los que nos salvamos! ¡Yo me voy viendo con el celular los que nos salvamos, chabón! ¡Pero con más llegadas de la selección argentina! ¡Dale! ¡Ataque a Argentina, Siba González! ¡Ay, no, el arquero tiene el gol por arriba, Messi! ¡Atrás del gol! ¡Piladín! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Bien, carajos! ¡Vamos! ¡Vamos, carajos, selección! ¡Teníamos que meter ese gol! ¡Mierda, bien! ¡Qué jugada, chabón! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, carajos, bien! ¡Con suspenso! ¡La metió Messi! ¡Polgar para arriba de Messi al saque rápido del arquero! ¡La gente elige a Messi y tomó la figura del centro de Messi! ¡Cantazo de González! ¡Piladín! ¡No! ¡Increíble el gol que se acaba de perder la Argentina! ¡Ay, Gonzalito, Dios mío! ¡Qué jugoteo poder raro esa! ¡Vamos, selección! ¡Vamos acá de terminar el primer tiempo! ¡Eh! Me voy a quedar sin voz mañana, voy a decirlo, ¿no? ¡Golazo de DePol! ¡Gracias! ¡Gracias! Que somos argentinos Porque la voz me queda mal ¡Terminó el primer tiempo, gente! Acá estamos como siempre con la camiseta del Tío Y a esperar el segundo tiempo ¡Vamos, selección el segundo tiempo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡A disfrutar, a disfrutar, chango! ¡Que tenemos que ganarlo! ¡Tenemos que ganarlo! ¡Con toda la pasión! ¡Vamos, ganar a orden árbitro! ¡Y Messi sueña! ¡Se concentra la comoda! ¡La bufanda, Messi! ¡Camisita del Diego! ¡Vamos, por el segundo! ¡Y buscarlo a Semifinagui! ¡En un segundo tiempo complicado! ¡Posta, en este partido de nuevo! ¡Conferencia, Messi! ¿Qué me tengo que hacer para sacarme la bufanda? ¡Uy! ¿Qué hace Lautaro? ¡Vale, conchotumare! ¡Corner, córner! ¡Vamos, Messi, para liquidarlo! ¡Messi, aquí está el gol de Lautaro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Lo liquidamos! ¡Lo liquidamos! ¡Vamos! ¡Vamos, selección! ¡Bien ahí, carajo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien ahí, carajo! ¡El primero de Paul! ¡El segundo de Lautaro Martínez! ¡Y el tercero de Messi! ¡Allí va, Lionel! ¡Messi al arco! ¡Bol! ¡Golazo, Leo! ¡Bol! ¡Vamos, selección! ¡Bolazo! ¡Bolazo! ¡Sí, sí, vos de nuevo, Leo! ¡Sí, sí, vos! ¡Bolazo! ¡Qué golazo, Leo! ¡Qué golazo! ¡Nana! ¡Pero que viva el fútbol! ¡El de Paoli! ¡Bolazo, Leo! ¡Bolazo, Leo! ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos, a ganar esta barra! ¡Y no verá! ¡No te deja, no te deja de alentar! ¡Vamos, selección! ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos, a ganar esta barra! ¡Y no verá! ¡No te deja, no te deja de alentar! ¡Vamos, selección! ¡Golazo, Argentina! ¡Sami finalista, sale! ¡Sami finalista, vamos! ¡Vamos, selección! ¡Vamos, selección! ¡Vamos, selección! ¡Y terminó el partido, gente! ¿Hasta acá llegó el video hoy? ¿O no, mamá? ¿Hasta acá llegó el video hoy? ¡Vamos, selección! Síganme en Instagram, en Facebook ¡Denle like al video! ¡Suscríbete al canal, por favor! Y gracias por esta reacción de Argentina que con este partidazo de 3 a 0 Argentina se clasifica a semifinal Así que bueno, gente ¡Compartan el video! ¡Y nos vemos en la próxima reacción de un próximo partido de Argentina! ¡Nos quiero mucho! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.